¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a ver la tercera pestaña, que es la de Matrix. La pestaña de Matrix es muy importante porque nos permite tener más control de todas las modulaciones que hay dentro de Serum. Como dije hace unos cuantos videos, la modulación es la verdadera clave de por qué Serum está potente. Porque tenemos muchas fuentes de modulación, tenemos muchas formas de controlarlas, pero con la Matrix todavía vamos a llegar a un nivel más arriba. Vamos a verlo. Por ejemplo, tengo aquí este sonido predeterminado y voy a poner que el LFO esté controlando al pitch. De esa manera, voy a ponerlo un poco más lento. Ahí está, está controlando al pitch. Y voy a tomar este mismo LFO y vamos a decir que quiero que controle, por ejemplo, el panorama. Ahí lo escuchamos viajando de izquierda a derecha y al mismo tiempo también está subiendo de una frecuencia a otra. Ahora, cuando yo voy a la Matrix, aquí podemos ver que ya estamos en esa fila de modulaciones. Tenemos aquí un máximo hasta 32 modulaciones, las que podemos poner en un solo preset, lo cual es muchísimo. Y tenemos las columnas. Podemos ver esta columna que dice Source o Fuente. Es decir, qué es lo que está provocando la modulación. Y luego en esta columna está el destino. Es decir, esta fuente, qué es lo que está modulando? Ah, pues el Core Speech. Si yo pongo la nota, aquí ya me está indicando cómo está realizando el movimiento esa modulación. Podemos ver que empieza de izquierda, termina en la derecha. Y este deslizador es exactamente lo mismo que la ruedita que aparece acá. Fíjense, voy a regresarme a la Matrix. Voy a poner esto prácticamente en el centro. Pueden ver que el movimiento es muy, pero muy poco. Si lo pongo completamente en el centro. Esto está anclado, pero como no hay ningún movimiento, ahí se queda. Solamente estamos notando la otra modulación, la de izquierda a derecha. Podemos también cambiar hacia el lado negativo. Estamos empezando de arriba, terminamos abajo. Y otra vez, estamos cambiando la cantidad de la barrita de aquí arriba. Muy bien, eso es en cuanto a este control. También podemos cambiar la curva. Esto es algo que no habíamos visto antes. De esa modulación. Si la dejamos al centro. Ya pueden ver la línea. Es completamente recta, pero podemos cambiarlo para que, por ejemplo, empiece más rápido. Y luego se vaya alentando. O lo podemos hacer al revés también. Empieza lento. Y luego se acelera. Esta curva la habíamos visto por acá, pero no sabíamos que lo podíamos aplicar a cualquiera de nuestras modulaciones. La voy a regresar otra vez con control-click a su estado natural. Y también cuando estamos modulando, aquí se puede ver una representación gráfica. Eso es lo que está haciendo esa sección. Y luego tenemos esto que es el tipo. Esto es algo que ya les había comentado, que pusieran atención. Y es que algunas modulaciones, por ejemplo, el de volumen. De forma predeterminada, donde yo selecciono mi punto, es el inicio. Y de ahí se va moviendo hacia arriba. Esto es algo que se conoce, y aquí lo podemos ver. Esto es unilateral. Unilateral significa que es de un solo lado. Pero si le damos click, ahora se convirtió en bilateral o bipolar. Y ahora podemos ver como el punto que me había seleccionado mi control es ahora el centro y no el inicio. Muy bien, eso es lo que hace este control. Aquí los que de origen eran bipolares, los podemos poner unipolar y viceversa. Eso es lo que nos está dando toda esta columna. Ahora viene algo también muy interesante. Tenemos que para un solo control... Voy a regresar esto para que nos quedemos únicamente con el pitch. Lo estamos escuchando. Esta modulación yo la puedo volver a modular con otra cosa. Y esto es esto que dice outsource. Significa fuente auxiliar. Yo puedo darle click y puedo seleccionar alguna de todas las fuentes de modulación. Vamos a decir, por ejemplo, el LFO2. Lo que está pasando ahora es que el LFO2 está sumando su modulación a el LFO1. Ahí podemos ver cómo se está moviendo arriba y abajo. Tengo este LFO que le está sumando este movimiento. Yo tengo algo como eso. Y le puedo decir, ¿sabes qué? Hazlo de esta manera. Estamos empezando desde abajo. Está haciendo como que su movimiento general. Pero a lo largo de ese movimiento general está replicando también el movimiento auxiliar. Que era este. Ahí lo podemos escuchar. Bastante loco. Y podemos cambiar cómo está afectando esa modulación auxiliar. Podemos hacerlo inverso. O lo podemos ignorar. No es como si no tuviera nada de modulación. Podemos también cambiar la curva de la modulación auxiliar. Por ejemplo, voy a ponerla aquí para que tarde en comenzar. Ahora al otro lado. Ahí está. Y con esto tenemos finalmente la cantidad de modulación que queremos que se combine. Ahí está. Está en cero. Es como si estuviera apagado. O el 100%. O lo podemos dejar a la mitad. Ahora, hay algunas cosas que directamente ustedes de aquí lo pueden agarrar. Lo arrastran. Lo sueltan. Y ya se conectó. Pero no podemos ver todas las fuentes de modulación. A menos que vayas aquí. Le des clic derecho. Mod source. Y seleccionas todo esto del menú. O también lo podemos hacer directamente desde la matriz. Seleccionamos aquí también clic. Podemos ver todas las fuentes. Podemos seleccionar alguno. No sé. El LF8. Y otra vez podemos ver todos los destinos. Y todos los destinos aquí está todo. Todo lo que pueden ustedes modular. Si no está aquí. Significa que no lo pueden anclar. Pero pueden ver todo lo de los efectos. Hasta se acaba el menú. De tantas cosas que hay. De la sección de global. Que es la siguiente pestaña que vamos a ver después. LFOs. Filtros. Envolventes. Todas las secciones de osciladores. Para que vean la gran cantidad de cosas que ustedes pueden anclar. Anclar y modular con serum. Con esto terminamos la parte de la matrix o matriz. Pero todavía nos hace falta la global. Este ya está más sencillito. Como se dieron cuenta. Este no estuvo tan largo como los dos videos pasados. Pero es muy importante conocerlo. Porque aquí es donde nace la magia. Si no se quieren perder el siguiente episodio. Suscríbanse. Y activen la campana de notificaciones. Porque si no la activan. Es como si no estuvieran suscritos. Y pues bueno. Aquí está todo lo que vamos a ver en el siguiente episodio. También si quieren que les dé clases. O quieren que mezcló o masterice alguna de sus canciones. Se pueden poner en contacto conmigo. A través de mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde podrán encontrar toda la información. Al igual que samples. Presets. Plantillas. Selección de home studio. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!